Estamos en números, hermanos, hablando sobre este pueblo que admiten y le confiesan a Dios que estaban secos. Habían llegado a experimentar una sequedad y se quejaron contra Dios, dicen ellos en el versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca. Nuestra alma se seca. No estaban contentos con las condiciones en las que Dios los tenía. No estaban contentos con las circunstancias en las que se encontraban. No había contentamiento dentro de sus mismas familias. No había contentamiento en el liderazgo que estaba sobre ellos. No había contentamiento con la experiencia y la jornada que ahora estaban experimentando fuera de Egipto. No había contentamiento en su libertad, que ya no eran esclavos. Ya no tenían que trabajar para Egipto, para Faraón. No había contentamiento en no recibir latigazos por no trabajar duro. No había contentamiento por no tener que pisotear el lodo y formar lo que ellos usaban para juntar los bloques y levantar los grandes parámides que ellos hacían. No había contentamiento en no escuchar, ya no escuchar los gritos y las ofensas de los soldados de Faraón. No había contentamiento en la comida que ahora tenían que comer. Estaban completamente descontentos. Y por resultado, ellos confiesan, nuestra alma está seca. Eso es algo que solo cada cristiano pudiera testificar. Cada persona que ha experimentado una sequedad espiritual, solo ellos pueden experimentarlo. Solo ellos saben lo que es sentirse seco, áridos, donde todo lo que sucede en su vida, todo lo que cae del cielo, toda la palabra que se predica, cada consejo espiritual, cada oración contestada, cada milagro y provisión de Dios, cae en tierra seca. Lo que ellos querían dejarles saber a Dios, es que se sentían descuidados. Estaban quejándose. Y dicen ellos, nos acordamos del pasado. Nos acordamos del pasado. Y luego dicen, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pues esta mañana les confesé que cuando salimos de la casa y miraba la nieve caer tan suavemente y tiernamente, yo agarré alguno y me lo comí. Me puse a pensar, me imagino, dije yo, y le dije a mi hijo que veníamos temprano, más temprano a la iglesia, le dije, me imagino que así tuvo que haber sido cuando caía el maná del cielo. Que caía suavemente y ellos tenían que agarrar las ollas y lo que tenían como instrumentos para colectar suficiente solo para sus familias y para el día. Qué precioso que ahora estaban bajo la teocracia de Dios. Dios estaba gobernando a su pueblo y él estaba cuidando de ellos, no más que no a la manera que a ellos les gustaba. Dios no era suficiente para ellos. Su provisión, su voluntad, su bondad, no eran lo suficiente para satisfacer a su pueblo. Menospreciaban la benevolencia de Jehová. Y le pregunto, querido hermano o hermana, ¿habrá un pecado mayor? La caída espiritual, sin duda alguna, siembra sus raíces en la tierra de falta de agradecimiento. En jueces, perdón, en Josué 17, por favor, deje una señal ahí, Josué 17. Hablando de lo que es la sequía espiritual o la sequedad espiritual, las semanas pasadas hemos hablado sobre cómo es que la separación o la falta de separación nos lleva a una sequedad. Había una multitud mezclada con ellos y fueron ellos los que les incitaron a quejarse contra Dios. La segunda falta que nos lleva a una sequedad espiritual es la falta de agradecimiento. En jueces, en Josué 17, 15, dice la Biblia así. Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subida al bosque y hacéos desmontes allí en la tierra de los pereceos y los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de Josué dijeron, no, no os bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herados, los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. Es decir, ellos ya antes de experimentar, antes de tratar de intentar, ya estaban declarando que no iba a ser suficiente para ellos. Es bien difícil tratar con alguien que tiene problema o la falta de crecimiento en su vida. La serpiente antigua logró convencer a Eva que la bondad de Dios no era suficiente para ellos. Abraham tuvo miedo porque llegó a un lugar donde llegó una hambre y movió su familia a Egipto echando a perder a su sobrino. Lot codició Sodoma y Gomorra y los placeres terrenales y temporales porque lo que su tío le ofrecía no era suficiente. Acán perdió su familia y murieron hombres inocentes porque no creyó que Dios proveería lo suficiente para él. David menospreció la palabra de Dios y la bondad de Dios y codició una mujer que no era de él echando a perder su vida. Dios es bueno, mi hermano. Punto. En los buenos tiempos o en los malos tiempos, cuando Dios da y cuando Dios quita. Cuando Dios sobreabunda o cuando Dios detiene. Dios sigue siendo bueno. Job lo declaró así. A pesar que perdió todo, él se paró firme en el momento más débil, en el momento más de dolor. Él no se quejó, él no pronunció ningún mal atributo ante Dios, no atribuyó ningún mal en contra de Dios, no se enojó con su esposa. Aún cuando su esposa fue débil y no resistió la prueba, no se enojó con sus amigos, no los rechazó ni los ofendió. No se amargó a causa de la muerte de sus hijos. Job simplemente entendía. Yo no entiendo lo que está pasando, pero una cosa sé, es que yo voy a salir mejor que el oro. Dios es bueno. Dios sabe lo que él está haciendo. Y el problema creo que muchos de nosotros en nuestro cristianismo y por qué nuestra fe es afectada. Por qué nuestro espíritu es afectado. Por qué nuestro corazón es afectado para no poder recibir la palabra bien como debe de ser. Tenemos muchos prejuicios entremetidos, tenemos muchas quejas entremetidas, tenemos muchas amarguras y resentimientos, muchas insatisfacciones en nuestra vida para que pueda sembrar correctamente bien la palabra de Dios en nuestros corazones. Cada día debemos agradecer a Dios y tener preeminente que él es bueno. Cada mañana al despertar, querido hermano, hermana, usted debería de pronunciar con sus palabras, con su boca, Señor, tú eres bueno. Cada mañana cuando usted despierta, usted debe de declarar que Dios es bueno. Sus vecinos deben de saber que su familia cree que Dios es bueno. Sus compañeros de trabajo deben de saber que usted cree que Dios es bueno. Su familia extendida, sus parientes, sus padres, sus primos deben de saber que pase lo que pase, usted siempre declara que Dios es bueno. Pero tristemente muchos de nuestros problemas y fricciones y conflictos en el hogar vienen a causa de que simple y sencillamente no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Ya sea una madre que no está contenta con sus hijos o un padre que no está contento con sus hijos o una esposa que no está contenta con su esposo o un esposo que no está contento con su esposa. Siempre va a ser razón o motivo de un conflicto, de una insatisfacción, de problemas, de división. Querido hermano, una de las cosas más fundamentales que usted puede asegurarse para ser un buen cristiano es tener un corazón lleno de agradecimiento. En 1 Corintios 4.7 por favor, 1 Corintios 4.7 Les queremos enseñar a nuestros hijos que cuando se paran de la mesa, ¿qué es lo que deben de hacer mis hermanos? ¿Qué es lo que deben de hacer? Agradecer a sus padres, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes agradecieron a su papá que trabaja tan fuertemente y llega a casa y trabaja largas horas? ¿Cuándo fue la última vez, hermana, que usted preparó algo especial en forma de agradecimiento hacia él? ¿Cuándo fue la última vez, querido hermano, que usted en forma de agradecimiento hizo algo especial para su esposa? ¿Cuándo fue la última vez, hijos, que ustedes hicieron algo especial para sus padres sin ser el día de las madres o ser el día de los padres? El problema es que somos tan ingratos y tomamos las cosas de balde Como que tienen que, como tenemos que Querido hermano, hermana, nadie tiene que Perdóneme hermana, pero su esposa no tiene que tolerarla Perdóneme hermana, perdóneme hermano, pero su esposa no tiene que aguantarla usted Hermano, estamos y somos una sociedad demasiado acomplejada Creemos que todo se nos los debe Que yo tengo derechos, decimos El problema es que escuchamos mucho al gordo y la flaca El problema es que escuchamos mucho a estos Jorge Ramos y otros que Gastan toda la mañana en Telemundo y Univision Payaseando y haciendo cosas perversas en la televisión Y según ellos, dando las noticias y hablándonos de De lo que es importante en el día y que es lo que usted debe enfocar Si tienen un segundo doctor ahí, que según es un doctor y que Nos aconseja en la salud y ahí están todos metidos escuchando Los cristianos a ver que es lo que Univision y Telemundo nos dicen que debemos de hacer En 1 Corintios 4.7 por favor dice la Biblia así Porque quien te distingue o que tienes que no hayas recibido Y si lo recibiste porque te glorías como si no lo hubieras que Recibido Querido hermano hay un problema que está afectando nuestra espiritualidad Y eso es el problema de la falta de agradecimiento En primera tesón licencia 5.18 dice claramente Pablo Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Dar gracias a Dios en todo como en todo pastor no tengo un trabajo Dar gracias a Dios que no tienes un trabajo Como pastor si tengo esta enfermedad dar gracias a Dios que Dios te confió esa enfermedad Como pastor si tengo este problema como es con este hijo con esta Dele gracias a Dios por ese problema con ese hijo y con esa hija Como pastor tengo este problema matrimonial Dele gracias a Dios por ese problema matrimonial Hermano cuando Dios dice da gracias a Dios en todo Quiere decir todo En lo bueno y en lo malo El problema es que no solo queremos ser agradecidos y expresar nuestro agradecimiento Cuando todos están bien cuando todos se portan bien cuando todos hacen su deber y su responsabilidad Y cumplen como que pensamos que deben de cumplir y si no el agradecimiento se sale por una ventana Querido hermano eso provoca una inconstancia en nosotros Eso genera una una inconstancia increíble en nuestra espiritualidad Que difícil es ser espiritual y constante que difícil es ser el cristiano que puede ser de bendición a otros Cuando nosotros mismos somos tan inestables no somos agradecidos nos quejamos por todo Nos quejamos por el carro nos quejamos por los precios de gasolina nos quejamos por el precio de los huevitos Nos quejamos por por el trabajo que tan lejos está y nos nos quejamos de la casa que está chueca Y el esposo no la quiere arreglar y nos quejamos por la comida porque no hicieron a lo que me gustaba Y ahí está la esposa trabajando con lo que tiene para tener comida y nos quejamos por eso Nos quejamos por los muebles que tenemos nos quejamos por la pintura en la pared Nos quejamos por la ropa nos quejamos por los zapatos nos quejamos por la iglesia Nos quejamos por los líderes espirituales nos quejamos por esas sillas Nos quejamos por el aire ya está muy caliente o está muy frío Nos quejamos por el traductor que no está haciendo un buen trabajo y yo necesito entender Nos quejamos por las cámaras que mira cómo se mueve y me hace marea y mejor no veo la pantalla Nos quejamos porque la pantalla es muy grande nos quejamos porque la pantalla es muy pequeña Nos quejamos porque tienen estas banderas colgando ya debería haber pasado ya pasó la conferencia misionera Nos quejamos porque las luces este lado está encendido y este lado ya lo encendieron está encendido Nos quejamos porque los de la orquesta no todos tocaron como debería Nos quejamos por cada cosita y todo el tiempo quejándonos Todo el tiempo quejándonos Todo el tiempo quejándonos Todo el tiempo quejándonos Queja tras queja, 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 tras queja y con todas esas quejas que he nombrado Aún no iguala una vida llena de quejas que de todo se queja Ese era el pueblo de Dios en el desierto Yo imagino que por eso Dios le dijo a Moisés Sabes que váyanse o que ya pasó esto y la regaron Es cierto Aarón y todo pero saben que ya agarren sus chivas y váyanse Y Dios no va a ser con nosotros no porque si voy con ustedes Me los voy a tronar no los voy a aguantar váyanse Pero pero Señor entonces les voy a mandar un ángel Digo Moisés no 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 un ángel no no si tu presencia no va con nosotros No nos saques de este lugar Dios hermanos aguantaba y toleraba Un pueblo que por más que los protegía por noche los protegía en el día Les probía maná del cielo yo imagino allá los ángeles del cielo Poniendo todo el maná en el horno verdad y preparando ahí el horno Y todos en los hornos y órale esa la primer bulto y lo echaban sobre el cielo Y ahí caía el maná verdad al gusto este con sabor de italiano un día Y quizás el sabor este mexicano al otro día verdad Y un panecito caía maná con queso y jalapeño adentro caía Otro día caía la quesadilla saludreño y ay que sabroso Otro día caía el virote y ya puedo ver los israelitas sacando el chocolate Con el virote y órale con el café Dios se los daba con amor Pero la gente no estaba contenta Ah todo el tiempo esto Otra vez esta comida mamá No me gusta eso No porque esto y ay no mejor no como Y dice pues no comes entonces aguanta La Biblia dice en Romanos 8 Que todas las cosas nos ayudan a bien Eso quiere decir que aquel ticket que recibió Cuando iba manejando muy rápido o no frenó Dios usa todo eso para su bien Todas las cosas nos ayudan a bien Eso quiere decir que cada dificultad Cada problema Cada mala cara Cada insulto Cada regaño Cada ofensa Cada rayón que recibe su carro estacionado aquí en el estacionamiento de la iglesia Cada vez que usted tiene que estacionarse en otro lugar Y le robaron su estacionamiento Cada vez que el hermano Julio lo regaña por entrar Queriendo entrar con un café Cada cosa Dios usa para nuestro bien Y que frustrante es aquel cristiano Que todos A él también lo odio A él también lo odio Odio a todo el mundo Y porque también el hermano Jeremías Para que se le quite Y más el hermano Julio Para que yo me aguante Ya no aguanto el hermano Julio ¿Quién va a saber quién odio? Francisco me quitó la mesa Allá en la comida Ahí en la Asian Kitchen Ahí es donde me gusta sentar Y él siempre está ahí comiendo Encontramos quejas de todo Que difícil ha de ser Ser usted Que difícil ha de ser vivir con usted Que sus hijos nunca pueden ser lo suficiente Para hacerle a usted feliz It's just never enough It's never good enough Nunca es suficientemente bueno Que difícil ha de ser estar casado con usted hermano Que ella se No que quiero ser casado con usted Que difícil ha de ser Su esposa trabaja Se mata Se esfuerza Trata de medio arreglar la casita Y esto y lo otro Y cocina Y usted Se sienta Traga Digo come Se para No da gracias No ni siquiera ofrece Ayudar Levantar nada Se va y se acuesta Con ropa sucia Y ella tiene que Limpiar otra vez todo Y andar atrás de usted En la regadera En el baño Porque usted dice ser el rey Pero actúa como un payaso Y ahí está el rey Y agarrando Sus calcetines sucios Y sus calcetines Perdón Su ropa interior Y levantándola ahí Porque la sirvienta La doña María Tiene que andar atrás De usted El rey Y todavía Ya ni las de Cantinflas La hacen reír Yo imagino que tiene Tumores aquí en la cara Hermano De tontos Todo el tiempo Así anda usted Con razón Ya ni le enchila El chile ya Se echa chile Y ni le hace daño Ya porque ya está Todo su cuerpo ya Es un gran úlcera De tanto coraje Que carga Le hierve las cosas Le pide su esposa Algo Y a la hora A los 15 minutos Se nos olvida Lo que nos dijo Pero nos pide algo El patrón Ah cuidado No dormimos Trabajamos 15 16 horas Para hacerla Igualito Como el patrón Quiso que yo le hiciera Pero la esposa Nos pide una cosa Y se nos olvida Oh pero ahí estamos En el día De los enamorados Dice la esposa No me tiras la basura Ahí tengo que andar yo Sacando la basura Y tirando la basura No me ayudas Con los niños Ahí tengo que andar yo Cambiando Tres niños De pañales A la misma vez No me ayudas Con nada Pero oh ahí estás El amor de mi vida I love you I love you not Oh hermano Que difícil ha de ser Casarse O estar casado Con esa esposa Que no importa Que tanto se esfuerza Que tanto Se esfuerza Para complacerla Pero nada Nunca es suficiente Nunca hay un Gracias mi amor Gracias por hacer eso Gracias por trabajar Gracias por Atender aquello Que ya tenía meses Pidiéndote Pero bueno Por fin lo hiciste Gracias mi amor Por ese detallito Me di cuenta Que hiciste esto Lo otro Pero el problema Es esto Mi hermano Que la raíz De todo eso Es la falta De agradecimiento Imagínese Por un momento Quiero ver Cuantas familias Hay aquí Que tiene Su familia Aquí a su lado Que están sentados Le levantarían su mano Los núcleos De familia Que están Sentados juntos Please Le levanten su mano Ok Quiero que escojan Un miembro De su familia Que estarían dispuestos A sacrificar Y ya jamás Volver a ver Ni un segundo más ¿Cuál es? Ok ¿Cuál es? Nadie se atreve ¿Verdad? Ok Vamos a hacer esto Un miembro De cada familia Póngase de pie Por favor Un miembro Nada más ¿Por qué tienen que ser Los hombres? El hombre muere ¿Y lo que va a hacer Hermana? Mejor usted No se crea Este Juan Un miembro Ok Ahora algunos De los varones Que están parados Hagan esto Algunos de los hombres Usted siéntese Y ponga de pie A un hijo A una hija Si no tiene Hijo a su lado Entonces permanezca De pie Por favor Gracias Ahora hago un favor Salgan de sus asientos Y váyanse Hacia atrás De la pared Allá en el muro De la meditación Ense al lado De los mujeres Vayan para allá Atrás por favor Salgan de sus asientos Váyanse para allá Atrás por favor No se vayan Hermanos No se vayan A casa Ok Ahora Guarden silencio Hermanos Por favor Guarden silencio ¿Y a todos Ya dieron a alguien? ¿A todos Como familia Dieron a alguien ¿Verdad? ¿Sí? ¿Participaron Conmigo en este ejercicio? Ok Imagínense En su mundo Comenzando Esta misma noche Sin esa persona Por el resto De su vida Ya no hay regreso Ya no hay otra oportunidad Ya no hay otro saludo Ya no existe Otra Plática Otro abrazo Otro beso Para siempre Esa persona Desaparece De su vida A veces No sabemos Lo que tenemos Hasta que ya Lo tenemos Quiero Ilustrarles De esta manera ¿Podrían regresar A su asiento Hermanos Por favor Por favor Gracias Perdón Que le estoy Haciendo este ejercicio Ok Pero después De lo que usted Comió esta tarde Creo que le va a ser bien Thank you Thank you very much Ya están de regreso Quiero molestar A las mamás Que están aquí Podrían ponerse de pie Podrían ponerse de pie Por favor Gracias Disculpe que la desperté Del sueño Pero Con esta ilustración Termino Quiero que piensen En un momento Ya no está ella Su fragancia Su voz Su presencia Su comida Sus consejos Sus regaños Ya no está Solo quedan Las memorias Que usted tiene En su mente Lo que usted recuerda Yo tengo una Camisa Que le pertenecía A mi papá Yo cometí El gravísimo error De lavarla Ya no huele Como mi papá Pero otro día Una de mis hijas Sacó Una chamarra Que le pertenecía A mi papá Que ella Se quedó con ella Y cuando la vi Y me acerqué Todavía tenía La fragancia De mi papá Y me hizo llorar Querido hermano Hermana La vida es tan Delicada Y Dios Lo sabe Amén Cuantos Aquí han perdido Un padre En los últimos Cinco Diez años De su vida Levante su mano Cuantos todavía Recuerdan Los abrazos De su mamá O su papá Levante su mano Cuantos Harían todo lo posible Por un segundo Más con ellos Quizás Para decirle Unas últimas palabras Y tanto que renegamos De aquellos Quien más Amamos Dice Dios ¿Sabe cuál es tu problema? ¿Sabe por qué estás Como estás Espiritualmente? Porque has descuidado Tu agradecimiento De todo lo que yo He hecho Por ti Y ahí está Tu problema Por eso Te sientes Seco Por dentro Porque ya no hay Nada que yo pueda Hacer por ti Más que quitarte Las cosas Para que te duela Porque ya no hay Nada que yo puedo Añadir a tu vida Que te provoca A regresar Aquella cristiana Aquel cristiano Que era agradecido Por todo Todo es negativo Todo es una razón Por qué quejarse Todo es una razón Por qué enojarse Y la culpa La tiene usted Pastores Si usted no entiende Mi vida Si yo no entiendo Su vida Tiene razón Pero Dios Si entiende Su vida Pueden sentarse Mis hermanas Señor Te pido Padre Por favor Que nos ayudes A tu examinarnos A tu examinarnos A tu examinarnos A tu examinarnos